Bien, 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 es un video bien, ja, 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 ha Hacemos tracas, no hay más copión que el adkuan, es tan fan que lleva la sed del cal Van pa atrás, en realidad en esto ni siquiera no avanza Ey, en su nivel va pa atrás, eso es lo que pasa El cal va tranquilo, en esto es un fiasco Y vos con el adkuan, estás confirmeando tu noviajo Ey, van pa atrás, puros, se copian, dale igual porque son hijos de una fotocopia Da igual porque me hacen vomitar, no saben nada otra cosa que copiar En realidad, porque acá tiran palabras macabras Son una mierda como eso de mala palabra Me da lo mismo, abuelo en tercera persona Porque tu cabeza de mierda no reacciona El cátira frita en ustedes se desploma No se destaca ni siquiera en ninguna zona Ok, lo hago como un titán Vos nomás a mi grupo y me decís fan Lo puedo hacer muy piola, le cabe a vos y a todo tu clan Vos no vengas a tirar ningún plan O sea, preparada vengo y te patea El casco va rapeándolo y te dice Oye, a como se va, lo viene y la leva Cada vez que rima vos no me tiras ninguna contación nueva Yo, lo puedo hacer muy piola Digo que soy un MC Vos te haces el hardcore por poner la voz así Lo puedo hacer muy piola Como un didáctico, temático Lo voy haciendo en un genote, no me veo dramático Con el parcero ni me meto Respeto con otro país, tremenda nariz Concreto, lo hago como ese mento Cheto, no vengas a sacarla con esa Lo puedo hacer en la pista Mira esa bermuda de golf futbolista Cambio Sí, sí, dice que tiene un plan y siempre va hablando de hardcore Si mi nivel está más arriba que un claneador Entonces por favor es el casco Me da asco porque aquí ni siquiera es hardcore Entonces yo soy el mejor aquí con el Antoine El jure no espero que lo fracture, este es un fan Entonces por favor no espero que me dure Cuando otra vez empiezo sabes que aquí yo tengo un plan Antoine, ¿dónde dejo al clan? La vez pasada le gané, me lo llevé de más Entonces sagaz soy yo cuando la detona ahora Improvisando mira como suena a la exploradora Las luces se van prendiendo Llévase de cabrón, ¿qué pasa? La conexión no está viendo Entonces la cese, yo te la empatete Y además a este maricón le gusta el peste Cambio Habla de fan, habla de fan A un loco al que le gano por afano No me interesa lo que digas, papá Yo te puedo explotar de un solo sopapo los grano Sí, lo hace así el chabón y habla de Ser un hermano, hermano esto está todo bien Pero vos no podés, no te da la cien Tome asiento El loco mirá tan nervioso, se come la uña Y por eso es que después la pared de no la rajunia Sí, lo hace para vos, te doy ventaja Boludos como vos que no encajan la palabra en la caja Yo se la encajo en la cajeta y clean caja Yo te lo hace para vos, si vos loco lo tuyo es triste, no es un chiste Te parto el chasis, echate para atrás Dudo que puedas con esto, no te la pares como polenta Cambio Yo, 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 yo Yo, Eniki, como en sí, te muestro la fluidez Yo digo, oh sí, oh yes, deja de hablar en inglés Querer rapear, este solo es un pez Querer rapear, Eniki, te enseña como el ABC Yo voy rapeando, Eniki, más vuelo a cero Yo soy el A, B, y vos C, tercero Querer rapear, Eniki, seguro que yo copero No lo puedo valdear, los Z, C, son mis compañeros Yo, Eniki rapeando, mato a estos gatos De los Z, C, C, lo, C, lo que me luchan los zapatos Quieren rapear, a estos yo los tengo de aparato Tu nivel Antoine, Juan, uno, te vacuno Porque tu nivel para acá es muy barato Ingrato, a la hora de rimar, yo me cebo Después decía él que no tiene huevo Y vos entras opiona, opiona Deja de rapear y decir por lo menos algo nuevo Ok, Niki, hey, barre concha de tu hermana Si el Niki tuviera cash, tomaría merca colombiana Y eso te juro Antoine dice que se los va a hacer perderse en lo oscuro Ok, y el cash me nombra a mi grupo Lo hace por segunda vez Y te juro que de acá a la frente te escupo Tenés cuidado porque Puro chamuyo Este me parece que está atrás de los babullos Los huele No sabe qué hacer y con eso es normal que lo consuele Este es un circo Y este dice que es colombiano La cabeza se la extirpo Se la saco del puto cuerpo Quiere contra mí pero es otro pez muerto Hey, dice que le gusta hablar con chuleta A vos te voy a dar un par de bofetas Oye pana, ustedes dicen carnal Acá la concha de tu hermana y yo te gano igual ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Va la réplica! ¡Casco! ¡Bitch! 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 decís pez, sos un MC de pez de pecera o CDPC, sos como cómico, vos rapeas como un gilafónico que fue a la cancha, no te me hagas el barra brava, si vos sos una puta que viene y mueve la raba, que dice que escupe lava, se traba, el casco viene, normal que a vos no te agrada, pero normal es a mi grupo y lo vas a ver desde las gradas, ey, lo puedo decir, con vos no pasa nada, camarada, no me hables de mota, no conoces lo que es una llamarada, como llamarada flow, no lo tengo, no es llamarada, mo, es que vos sos más bizarro, lo puedo hacer, fiola, te desgarro, ey, lo hago, no te me hagas con la rima pandillera, no me metes noviago, que sos un paparazzi con ventillera, cambio, ey, no me preocupo, vos seguís hablando boludez y te voy a meter la verga hasta en el pupo, ey, en realidad, ey, no hacen problema, pero, ey, no saben ni siquiera originalidad para hacer tema, porque, en realidad, no tienen nada, no son como el treu, ey, no se la copian a toda nuestra creu, ey, porque en realidad, el catira freestyle intercepta, ustedes serían conocidos como los representantes de los caretas, en realidad, porque yo emprendo todo mi vocabulario, prefiero ir a echarme un cago en el baño que vano en el escenario, ey, en realidad, porque el catira prima es pesa, prefiero estar en la barra de langa con una cerveza, porque, el cat te mata, no crean canciones, solamente son un grupo de maricones, en realidad, chau, 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 cuando el ca, cuando el case, si, estoy con el cash, el loco, cuando se echa un cago, de ahí sale de todo, había un papel con rimas con mi apodo, si, yo lo sé, el chabón este no tiene el modo, pero, no las usó, el loco, no se abusa, me cago de risa, si, eso no es una excusa, con sus nai de mina, no hay problema, el chabón, en el sur y lo elimina, lo vuelva de la fila, y vos, loco, me di cuenta que rapeas decente, pero lo que te caga la voz esa que tenés de pito, mezclada con delincuente, es que, eso es siriente, por más que digas lo que digas, con esa voz de flauta, no vas a ningún lugar, eso te lo puedo decir por la cara, a mí me gusta improvisar, cosa, que vos no, soy bizarro, y cuando rapeas a vos, el culo te lo desgarro, te digo, yo, 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 que te pasa mi pana, le dice a mi pana, que dice que flauta, y este es el casco, y se murió en el espacio, no es astronauta, y mientras tanto, se le quedó abajo en el estratosfera, improvisando de una patada, lo saco usted de la atmósfera, lo hacemos mientras tanto, flaco, flaco, anoréxico, hay una diferencia entre Colombia y México, idiota, carnal, no decimos en mi tierra, improvisando, sabemos que el hipcap siempre es guerra, mientras tanto, el sure no puede concordar, sabés que una rima, yo aquí les vengo, a clavar, ¿y qué pasa? opacando zonas crew, no lo hacen con actitud, y solo la mierda la van es a opacar, porque la verdad, empañaron el espejo, mientras tanto, se quedaron, detonaron mis reflejos, no los olvidaron. Detona su reflejo, ey, detono a vos y a tu viejo, no sé qué quieren hacer, pero el niki todavía es un pendejo, lo voy a dejar de lado, porque es el único de mi clica, y vos hablas de mi grupo otra vez, y te va a saltar la ficha, de que escuchaste todos los temas antes de poder catalogarlo, tonto, decís que no vas a ver nuestros temas, vas a vomitarlo, imagínate si te van a cebar, hijo de puta, después de escuchar nuestros temas, te vas a dedicar a cabecear, porque dices que hago rap de puto, y vos haces rap de gente muerta, porque sos un fantasma de luto, no sabés ni dónde estás, y niki sueña con Pluto, y duerme con unas malditas rosas chiquititas, y bien de puto, nada más, es un sistema, sí, la repito, pero entró bien, ese es tu puto problema. Ok, 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 ya, me meto a rapear, yo me pongo más que bola cero, rapeando cuando caga sale de todo, y qué pasó, se hallaron tres raperos, ya, wei, rapeando, el niki rapeando es un insulto, querés rapear conmigo, pero seguro que salgo de lo oculto, ya, wei, entende, rapeando, el niki lo viene a matar, es mala palabra, concha de tu hermano, pero insulto lejos no va a llegar, ya, wei, entende, rapeando, yo me pongo más que capo, con 15 años soy un pendejo, y el pendejo te pasa el trapo, ya, wei, querés rapear, vándate para otro lado, sapo, querés rapear, pero niki seguro que ahora se apodera, querés rapear, vos solamente quedate en la regadera, que el niki nos va a matar, de la clica son las dos rameras, el diablo, el niki va a rapear, es azul solamente en tu remera, sos un pitufo, solamente que esta vez quedate a la espera. Un aplauso, aplauso, gente. Jurado, 3, 2, 1, pasa el equipo de Zure, Casco y Actuán a la final, se quedan ustedes.